...el alcorno que reina entre esta jungla verde de 14.000 hectáreas... ...de la finca La Almoraima entre especies silvestres como el brezo... ...los clandestinos van a la caza de su cepa... ...no hay nada más que escarbar en su base... ...para encontrar la pelota maciza en la tierra donde se aloja el tesoro... ...y la infraestructura necesaria es muy básica. "...una motosierra o un pulaski o espiocho dicen ellos... ...para extraer la cepa y la motosierra para cortar esas ramas que les son... ...y poco más, y los animales en este caso usan arriería, mulo... ...que es lo más fácil porque es por donde entra cualquier sitio". Si el volumen de la cepa no merece la pena ya da igual... ...el clandestino ya habrá arrasado con el arbusto... ...en caso contrario lo trocean para llevarse lo que sirve... ...desechando las partes sobrantes que dejan por el camino... ...como potencial alimento de incendios. "...un punto de limpieza de esa cepa que ha sido extraída anteriormente... ...aquí a mano derecha podéis ver planta vieja caída... ...normalmente ellos cortan la planta, si tiene cepa... ...y pueden sacarla directamente en el sitio y la sacan ahí, la limpian... ...y se sacan luego lo que es la pelota de la cepa... ...si es muy grande pues la sacan en un sitio más abierto... ...y aquí la limpian, quitan las ramas, quitan los restos que no necesitan... ...y se llevan lo que sí tiene valor". Controlar por cientos de veredas las caravanas de ceperos... ...es misión imposible en espacios de semejante extensión. "...es una de las más afectadas por el expolio de ceperos clandestinos... ...es complicado que la propia guardería de la finca o seprona... ...estemos constantemente aquí vigilando". Ahora sí, en este aserradero de Jimena vemos el volumen real... ...de las cepas recolectadas... ...el aprovechamiento del brezo es un negocio completamente legal... ...claro, siempre y cuando se cumplan unos requisitos. "...hay que tener autorización del propietario de la finca... ...ya sea pública o privada... ...y la autorización de la agencia de medio ambiente... ...de la delegación territorial... ...y autorizan a sacar unos cupos... ...en unas fincas concretas, en unas zonas concretas... ...y con un condicionado". El incumplimiento de estos baremos y las cantidades extraídas... ...marcan por tanto cuando se considera expolio... ...expolio que el seprona ha detectado en algunos puntos... ...del Parque Natural de los Alcornocales... ...en diciembre intervinieron más de 42 toneladas de cepas de brezo... ...en cuatro almacenes de Jimena... ...de ellas sólo se aprovecha el 10% de la cepa... ...de ahí su cotización en el mercado... ...especialmente la de los Alcornocales por su especial veteado. "...el centro de la cepa no sirve, se desecha... ...y bueno, y el resto lo aprovechan... ...y sacan como unos tacos que aquí en este aserradero... ...ya se trocean y se utilizan para pipas de fumar... ...porque se aprecia lo que es el contraste del veteado... ...es un veteado muy bonito... ...y se utiliza para hacer pipas de fumar mayormente en Italia... ...y también para algunos acabados de vehículos de alta gama... ...incluso para mordedores, para mascotas, para perros". "...concretamente las cepas de brezo de la zona de Alcornocales... ...y de Jimena se aprecian más... ...por los posibles compradores que las que vienen de otros lugares... ...por su calidad". Italia es el mayor importador del producto... ...aunque el brezo de los Alcornocales... ...viaja a numerosas partes del mundo. ¡Gracias! ... ...